y denunciar situaciones injustas. Subieche y las nuevas tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos decidido a usar esto? Nuestro sector es un páramo en relación a las nuevas tecnologías. La mayoría de las entidades no tienen ni siquiera una cuenta de Twitter. Hicimos casi todas una web porque nos convencieron de que había que hacerla, pero tampoco hemos sabido, yo creo, seducir en este sentido y que las entidades lo usemos, ni siquiera que las redes en las que estamos, las redes, me refiero a redes de trabajo, utilicemos estas herramientas. La primera razón es por este equilibrio de funciones del que os hablábamos. Nosotras no somos solo prestadoras de servicios, somos agentes de cambio social. ¿Cómo va a ser un proceso de inclusión social de una persona completo si la sociedad no está preparada para recoger la riqueza que esta persona tiene que aportar a la sociedad? Es decir, una persona puede salir de prisión, puede tener una enfermedad mental, puede tener un consumo de drogas, trabajamos con estas personas. Esta persona hace un esfuerzo inmenso por ser una persona que deje de consumir drogas, controla su enfermedad mental, no vuelve a delinquir. La sociedad no acepta, no le da un hueco. Si nuestro trabajo queda incompleto, nuestro trabajo es ofrecer oportunidades y que esta persona se incorpore socialmente. Si la sociedad no está preparada, es imposible. Nuestro trabajo se queda cojo. Por tanto, eso es un trabajo muy importante que tenemos que hacer. Otra parte de por qué tenemos que hacer esto es por recuperar el alma. Es decir, el tercer sector, yo cuando oí antes a estos padres que han montado esta asociación, pensaba que el tercer sector de Vizcaya, del País Vasco en general, es un patrimonio histórico que tiene el territorio. Ha habido padres y madres de niños y niñas con discapacidad que han sido capaces de crear servicios donde no los había, de crear conciencia donde no la había. Entonces, hay un momento desde que un problema social empieza a ocurrir hasta que ese problema se define como un problema social, que ese es nuestro campo de actuación. Y ahí es donde tenemos que usar las nuevas tecnologías, las entidades. Es decir, antes, el tema del maltrato a la mujer, el tema de la discapacidad, de la dependencia, se consideraba un problema privado. Era un problema de las familias, un problema que tenía que solventar cada familia, de puertas para adentro. Ahora esto no es así. Habrá más o menos recursos, habrá más o menos recortes, pero hay una asunción de responsabilidades y un decir de las administraciones que esos son problemas que les competen. Entonces, esa parte del sector, esa parte de nuestro trabajo la tenemos que hacer como la hemos hecho siempre, ¿no? En complicidad y partiendo desde la masa social, que es lo que nos da sentido al sector. Y hoy en día eso no se hace solo con asambleas, solo con folletos, solo con carteles. Se hace principalmente a través de las redes sociales. ¿Y por qué también es porque es coherente con nuestra manera de ser y porque es asequible? ¿Para qué usamos las redes sociales? Bueno, para hacer pedagogía. Es decir, en su vieja hacemos un montón de cosas y nunca nos hemos dedicado a hacer marketing porque pensábamos que era más importante trabajar. Ahora hemos entendido que comunicar lo que hacemos es a veces casi tan importante como saber hacerlo muy bien porque si nosotros estamos haciendo un montón de cosas y nadie las conoce más que las personas de dentro, pues falta una parte muy importante. Verificar contactos, volver a esa complicidad social y no solo a esa complicidad social, es decir, a los financiadores les interesa saber qué es lo que estamos haciendo. A nuestras personas de prácticas que han pasado por su vieche, que se han formado con su vieche y que están en otros sitios trabajando, les apetece también saber lo que hacemos. A las familias de las personas para quienes trabajamos, les apetece saber lo que hacemos. Poner en valor nuestro conocimiento. Todas las entidades sociales tenemos un conocimiento de primera mano de lo que está pasando. Muchas veces desde los grandes medios las historias que se cuentan son las que interesa contar. Nosotras tenemos un conocimiento. Nosotros, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a trabajar vemos gente que está recogiendo comida en los contenedores de basura del Eroski. Están esperando que las trabajadoras del Eroski saquen las sobras de la comida para cogerlas. Pues eso lo tuiteamos. Igual no es agradable ni bonito, pero está sucediendo y nos parece importante que se sepa hacer oír nuestros posicionamientos. Es decir, en nuestro trabajo nos encontramos muchas veces con situaciones injustas y otras veces con situaciones injustísimas. Por ejemplo, hay un código penal nuevo no vamos a entrar en desde dónde se hace pero que penaliza la hospitalidad. Penaliza la acogida de personas inmigrantes. Si nosotras nos dedicamos a la acogida de personas inmigrantes tendremos que decir que esto no ayuda. Entonces, es necesario y esto hoy en día es imposible hacerlo sin contar con redes sociales. Visibilizar a las personas en situación de exclusión. Es decir, estas personas existen aunque no nos guste verlo. Y ponemos aquí con permiso de Teófila Martínez porque hubo un debate este verano bastante encendido sobre que había personas que estaban percibiendo oídos sociales y luego tenían Twitter. Pues nosotras favorecemos que personas que están cobrando oídos sociales tengan Twitter, utilicen Twitter, se informen, escuchen y ver su opinión como somos las demás. No intentamos salvar esa brecha digital. Nosotras tenemos una obra de informática que hay conexión a Internet y entonces las personas lo usan fuera de las horas de clase para lo que creen conveniente para buscar trabajo, para buscar amigos, para buscar novia, para opinar, en fin, lo que hacemos los demás. Y no todo va a ser hacernos oír. Usamos también las redes sociales para escuchar y para enriquecernos. Sin olvidar nunca el porqué, cómo y cuáles. El cómo, súper importante colectivamente, es decir, Subieche es una entidad plural y la presencia tiene que ser plural. Hay diferentes voces, cada persona de Subieche tiene la contraseña de las redes sociales de Subieche y puede publicar el nombre de Subieche porque hay un marco común de obviedad de lo que podemos y lo que no podemos hacer y lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Este marco común de obviedad se va construyendo con el tiempo, es decir, el segundo día de hacer nuestra cuenta de Twitter encontramos con sorpresa que estábamos siguiendo a Alejandro Sanz. No era la idea, o sea, que la obviedad común a veces no es tan obvia ni tan común, pues bueno, lo vamos construyendo entre todas. Y una parte muy importante de nuestro trabajo es que las personas usuarias de Subieche publiquen en las redes sociales de Subieche, es decir, les animamos a hacerlo. En concreto, uno de nuestros blogs, el blog del taller de arte, quienes publican y editan son las personas usuarias. Vale, tenemos, espero no marearos mucho con el Presi, pero el Presi marea y esto es así. Entonces, intentaré no marearos mucho. Tenemos una cuenta de Twitter que se llama arroba Subieche, una página en Facebook que se llama Subieche del Cartea. La razón de que se llama Subieche del Cartea no, asociación Subieche, es que Facebook no nos dejaba poner asociación Subieche porque en nuestra ignorancia estábamos intentando hacernos personas. Entonces, claro, Facebook no dejaba con ese nombre. Entonces, toreramente, nos pusimos Subieche del Cartea que Facebook no sabía lo que era. Corregimos el error. Con esto os cuento que estamos continuamente metiendo la pata y aprendiendo, aquí os poníamos unas imágenes de nuestra apariencia. Tenemos dos blogs. En principio, teníamos una página web que nos vendieron y, bueno, pues nos vendieron lo que nos vendieron, es decir, una página web estática. Me alegra mucho saber que el señor LinkedIn anima a... Si quieres, pues trastera. Sí, porque no te grita, no aparece. Sí. Vale. Yo sí. La primera web nuestra fue horrorosa y ahora hemos construido un blog nosotras, es decir, sin pagar a nadie y sin depender de nadie. Hemos lanzado el blog y, bueno, pues lo hemos lanzado con la mitad o con el 75% aproximadamente de lo que queríamos porque llevábamos como seis meses a punto de lanzarlo. Nunca llegaba el momento de tener todo como a nosotras nos gustaba, así que dijimos, bueno, así que nos alegra ver que hay una corriente de personas... Igual el siguiente.